vean esta belleza de cañón donde me dice edgar que han grabado cuatro películas y yo sentado aquí en la punta de la lancha es como si fuera flotando por el agua y le voy diciendo a él dónde están las piedras grandes aunque casi que se lasaba de memoria ahí también gente sacando oro lo que se llama como minería ilegal en unas barcasitas y con motobombas chupan como el fondo no sé si sea agua o material y lo van pasando como por unas bandas brutal brutal brutal